Música Hay ropa, ticelas Creemos que hace un año... ¿Tú qué dices, Pedro? Según los libros de registro, en un libro de registro de incidencias que suelen tener los auxiliares de enfermería, donde ocultan las incidencias del día o de la noche, el último registro consta del mes de noviembre del 2015. Es decir, del año pasado, en un año escaso, un año y un mes, han destrozado este sitio. O sea, está ahora mismo devastado. O sea, da pena. Pero bueno, eso no quita que el encanto del lugar, mirándolo desde el punto de vista paranormal, eso no quita que este sitio pueda tener su encanto, su historia, pero sobre todo, su eco, del eco de las personas que aquí fallecieron, de personas olvidadas por sus familiares, bien por la enfermedad, bien porque eran ya una carga familiar para ellos. Nos disponemos a investigar. Muy bien. Están todas las habitaciones intactas. Seguimos subiendo, ¿te parece que aquí están las habitaciones? Tenemos que buscar los quirófanos. Los quirófanos para mí que van a estar arriba. No, no, no. El voy a ayudar. No, 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 no. Mira que hay ropa todavía, Pedro, es ropa de alguna enfermera o de alguna paciente de zapatos de enfermera. Un otro baño aquí, un espejo. Buenas noches a todos los seres que están aquí. ¡Suscríbete al canal! Este hospital, la verdad, es que nos hemos quedado bastante sorprendidos porque es que está entero. No sé cuánto tiempo llegará encerrado, pero la gente ya se está encargando de reventarlo. Tiene una sensación extraña, Pedro. Sí, bastante extraña. Mira que tiene una sensación extraña. Esto tiene que ser rayos, hay que jugarlo. Tiene que decir que, bueno, nos encontramos en la cuarta planta. Y vamos a bajar, vamos a buscar los... los quiráfanos, quedando normalmente. Es que mira, esto hace poco se han marchado aquí, de ese hospital. ¿Sabes? Hace poco que hay las jeringas. Esto parece que hace poco ya las bandejas con las comidas. Calendario. Octubre de 2015, pone ahí. Pues, sí, vamos. Elkin, ¿qué opinas? ¿Qué me dices? Yo tengo que entrar con una sensación súper extraña, ¿sí? Estamos haciendo reconocimiento, pero seguramente, en sentados no escribí vos o... Es que vamos a sentir cosas, seguramente. Vamos a captar cosas, ¿sabes? O sea, tengo esa sensación, ¿sabes? Vale, vale. La verdad es que se trata de un sitio que da pena. Da pena y respeto. Pena por cómo se encuentra que, al parecer, lo cerraron este hospital hace dos años escasos. Y ya hay que ver cómo se encuentra que lo están desguazando poco a poco. Cabeleado y todo lo están desguazando. Y nada, al parecer, aparte de hospital, sus últimos años de existencia fue una residencia para la tercera edad. Vamos a acceder a las plantas superiores porque bajamos anteriormente para buscar los quirófanos y no los hemos conseguido encontrar. Vamos a subir a las plantas superiores y vamos a realizar un estudio con todos nuestros aparatos para ver si captamos algún fenómeno paranormal. Y bueno, a ver qué tal. Cabe decir que en un lugar como este, ya sea por las circunstancias o qué, pero aquí se han sucedido. En este tipo de sitios se suceden muchas muertes, sobre todo en estos últimos casos de personas ancianas. Vamos para allá. Vaya paso caja fuerte, eh. Tremendo, eh. Alrobre todo en la caja fuerte. Como cet importeO de todos los ingredientes. Entonces, si tiene que agregar, nos comparten los ingredientes. Y también, que quieren agregar, nos compara menos si nos comparte más adelante. A 그렇지 la la cadena que ya está listo. Vaya shelter. El infierno. El infierno. ¡Gracias! Como siempre, hemos colocado a lo largo del pasillo sensores de luz para que en caso que algo se cruce, se active. Elkin va a estar aquí en el lado del pasillo, junto a mi lado, grabando con la cámara 2 y realizando... Vamos a hacer preguntas sin las privas, porque este centro sanitario también cuenta con mucha interferencia. A lo mejor hay muchas antenas, muchos repetidores. Vamos a preguntar sin ella. Todavía escucho a Pedro. Oye, y... Ahora, amigo, me ha llegado un gran alcohol. Alcohol, tío. Alcohol de curarse, ¿sabes? Se está encendiendo ese sensor, tío. Se apaga y se enciende. Se ha apagado y inmediatamente se ha encendido. Inmediatamente. Hola, buenas. Vamos a esperar a que se apague de nuevo. Se me acaba de activar el aquí abajo. ¿Está bien, amigo? ¿El qué? Sí, lo estoy viendo. ¿Hay alguien al fondo del pasillo? Estamos aquí documentando lo que está pasando ahora mismo. Porque el sensor se apaga y se enciende. ¿Puedes hacer un ruido si estás aquí? ¿Algún espíritu aquí? ¿Algún espíritu aquí? Porque... Porque la luz... Mira cómo está... Porque es que no para de encenderse y apagarse. Veamos que aquí hay un bastón. Puede ser de un abuelo. Hay una silla para ayudar a la gente discapacitada. Aquí están los ascensores. Los ascensores no funcionan. Están averiados. Vamos a poner el cosmetro aquí. Voy a poner el sensor de movimiento. Porque no para de encenderse y apagarse esa luz. Y se ha agotado toda la batería entera de la videocámara, mi compañero. Y vamos a ver qué pasa aquí. Espera, voy a poner este desencadenante también. Elkin, escúchame. Voy a llevar este desencadenante por si la persona está buscando el espíritu. Puede ser el bastón. La silla aquí hay para apoyarse. Lo dejamos aquí. Porque creemos que hay actividad en este pasillo. Creemos que hay actividad. ¿Qué ha pasado antes, Pedro? No sé por qué motivo. Uno de los sensores de luz que tenemos por infrarrojos. Se ha encendido. En este caso ha sido el chiquitillo que es el colombiano. Míralo, míralo, míralo. No sé por qué motivo. Se acaba el sendero ahora mismo. Se enciende y se apaga. Se enciende y se apaga constantemente. De hecho, te voy a decir que este sensor pocas veces se enciende. Se ha encendido más veces el otro chiquitillo que tenemos, pero este pocas veces se enciende. Es más efectivo este. Tiene muchísimo alcance porque tiene aproximadamente unos 10-15 metros de alcance, pero pocas veces se enciende. Ahora mismo está encendido. No hay encendido. Es que se enciende constantemente. Se enciende constantemente. Hay algo ahí. Aquí tenemos este otro que lo encendemos nosotros sin querer. Pero el otro, creemos que sí que hay actividad. Si hay alguien en este pasillo. Espera que se apague la luz. Si hay alguien en este pasillo. A parte de encender la luz como la está encendiendo. ¿Puedes hacer que el aparato de la luz verde suene? ¿Eres capaz? Me dirijo a la persona mayor. O a la persona que está encendiendo. Que está encendiendo la luz. O que está pasando por delante. ¿Puede encender la otra vez? ¿Ves? Se enciende solo, macho. No sé por qué. No sé si... No lo sé. No entiendo. ¿Está buscando tu bastón? ¿Tienes un bastón allí? ¿En esa puerta? ¿Te lo han roto? ¿Te lo han roto? ¿Puede encender otra vez, por favor? ¿La luz? Se enciende solo. Si hay alguien... Se ha vuelto a encender. Si hay alguien en este pasillo. A parte de encender la luz como la está encendiendo. ¿Puedes hacer que el aparato de la luz verde suene? ¿Eres capaz? Me dirijo a la persona mayor. O a la persona. Que está encendiendo. Que está encendiendo la luz. ¿O qué está pasando por delante? ¿Puede encenderla otra vez? ¿Ves? Se enciende solo, macho. No sé por qué. No sé si... No lo sé. No entiendo. ¿Está buscando tu bastón? ¿Tienes un bastón allí? ¿En esa puerta? ¿Tienes un bastón allí? ¿Te lo han roto? ¿Puedes encenderla otra vez, por favor? La luz. Estoy buscando a un... A una persona que está aquí en esta residencia. Se llama Pilar. ¿Hay alguien que conozca a Pilar? ¿Alguien que me pueda ayudar? Estoy buscando a Pilar. O a Eugenia Sacristán. ¿Alguien conoce a Eugenia Sacristán? ¿O a Pilar? No somos familiares suyos. Pero hemos venido... No es suyo. Eso es suyo. No somos familiares suyos. Pero hemos venido a visitarlas. Me han dicho que... Que están en esta planta. Es así. O están en otra planta. ¿Me puede ayudar a alguien, por favor? ¿A una de las personas que esté aquí hospitalizada? Aquí en esta residencia. Dime. 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 ¿Cerramos todos los cuartos? No sé cuál es tanto lo afuera, ¿sabes? La luz es mental, ¿verdad? El sonido, ¿verdad? Sí. Vale. Casi todos tienen puertas, ¿verdad? Sí. Lo que pasa... Pues vamos a cerrar algunas puertas. Vale. Vale. Vamos a cerrarlo ya. Casi todas las puertas. En la medida posible... Ya ni tanto ruido en la... En la planca. Cerrado todo. Mira. De aquí... Para allá se ha cerrado. Perfecto. Perfecto. Tenemos dos pasillas para nosotros. Y aquí... Aquí no hay puerto. Esto es las escaleras. No hay puertas. No hay puertas. No hay puertas. No hay puertas. El señor. Para allá se... No hay. Esto ha cerrado una gente. ¿A quién busca a Serkine? José Gamelha. Aquí... La... En Puerto... Pidilla Sato está aquí... Yo estoy buscando a José Gamella. No sé si hay alguien que me pueda ayudar. ¿José qué? José Gamella. Estamos aquí en el pasillo de nuestras habitaciones. ¿Está aquí José Gamella o Begoña Santos? ¿Has dejado tu bastón aquí? Tu bastón está roto, Begoña. ¿Me das una señal y te doy el bastón? ¿Estás aquí José Gamella? Me gustaría, nos gustaría hablar con alguien que esté todavía aquí en esta residencia, que no se haya marchado. ¿Hay alguien que no se haya marchado, que esté aquí todavía? ¿Alguien al que hace mucho tiempo que no hablo con sus hijos o sus familiares? ¿Puedes hablar con nosotros? No te vamos a hacer nada, ¿eh? Hemos venido a visitarte, a verte. ¿Puedes hacer algún ruido? ¿Estuviste bien atendidos aquí en la época que estaba funcionando el hospital? ¿Había enfermeros malos, había? ¿Da una señal si estuviste mal atendido aquí en el hospital? ¿Había enfermeros malos, había? ¿Más suave? ¿Dónde? Acá, a la izquierda. ¿A tu izquierda? De una mujer. Muy leve, muy leve. Pues habrá quedado aquí registrado, ¿eh? ¿Eres tú, Begoña? ¿Necesitas ayuda? Un segundito aquí, voy a hacer una cosa. No, 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 ¿qué hacéis? Documentar que ahora mismo nos encontramos, el que ni yo, en el pasillo, pero aunque en la cámara lo que estéis viendo ahora mismo es como si fuera de día, decir que estamos completamente a oscuras. Únicamente con los focos infrarrojos que a la vista de los ojos no vemos nada. Voy a pasar a la vista de tal cual nosotros vemos ahora mismo. Ahora mismo estamos con los infrarrojos de la videocámara. Voy a conectar los focos infrarrojos auxiliares que hice para apoyar en grabación nocturna. Y ahora voy a quitar los infrarrojos, tanto de los auxiliares como los de la cámara. Uno. Dos. Los veos. Esto es lo que vemos nosotros ahora mismo. Y yo estoy aquí al fondo... Y Elkin está ahora mismo al fondo. ¿Y... y no te veo... te veo... te veo reflejo de la cámara. Esto es, exceptuando por la por la luz roja de la linterna, esto es lo que asistamos nosotros en el pasillo, totalmente a oscuras. Oscuras. Ilumina tu cara para que se vea. Ilumina tu cara, Elkin. ¿Una oscura? ¿Está oscura? Sí, está oscura. Vale, voy a la sendera y ya voy a la mirada. Elkin está al fondo del pasillo y nos encontramos, repito, totalmente a oscuras. Aquí, señor. Es decir que las investigaciones normalmente siempre las realizamos a oscuras, normalmente. Pasamos a focos infrarrojos, tanto de videocámara como de apoyo a la videocámara. Pero, repito, estamos completamente a oscuras. ¿Puedes hacer otra señal? ¿Para saber que no es una casualidad? ¿Otro ruido? Hacer que, por ejemplo, pite este aparato, la luz verde, el que está a mi lado en el suelo, el que tengo cogido en la mano. ¿Puedes hacer que pite? ¿Tienes suficiente fuerza o necesitas fuerza? ¿Has que siempre un poco la aguja? ¿Y te ayudo a que te cojas energía? ¿Hemos venido aquí a visitar a las personas que aquí se encuentran hospitalizadas? ¿A la gente que está aquí en esta residencia? ¿Hay alguna persona mayor, algún anciano o anciana que esté todavía aquí, que no se haya marchado? ¿Puedes hacer otra vez el ruido este que has hecho hace un rato, ahora mismo, hace dos minutos? Si te molestas que estemos aquí, dímelo a través del mecanismo que tengo en la mano izquierda. Haz cápita una vez si te molestamos. O dos veces, si te gusta que estemos aquí contigo. O con vosotros. ¿Hay algún abuelo que esté muy enfermo? ¿Alguna persona mayor que esté enfermita, que necesite cuidados? Venga, está aquí con nosotros, que te ayudamos. ¿Puedes? Te dejo el aparato aquí en el suelo, ¿vale? Cuando quieras, lo puedes tocar. Y así sabré... Y así te podré escuchar. O saber que estás aquí con nosotros. Vale, respecto al sensor, seguimos en el pasillo. Hemos querido seguir investigando, pero al haber detectado un poco de actividad allí, hemos hecho una serie de preguntas. Y creo que la pequeña anomalilla que hubo, la pequeña incidencia, creo que de repente pasó o ya no la seguimos detectando. El sensor siguió normal y unas tres ocasiones o cuatro sí que se activó, ¿a qué sí, compañero? Sí, no sé por qué motivo, pero el sensor cada vez que se apagaba, a los pocos segundos se reactivaba. Lo colocamos en otra ubicación y el sensor pues estaba bien, o sea, funcionaba correctamente y no se vuelve a extender. Así que nada, de momento hemos finalizado por hoy, pero volveremos. Claro, aparte es eso, que los equipos los comprobamos y si hay algún fallo le miramos las pilas, lo que sea, pero ese estado ha funcionado perfectamente. Llevamos varios investigaciones y ha funcionado perfectamente. Entonces sí que lo tomamos como un pequeño contacto. Pues nada, nos despedimos hasta la siguiente. Hasta el siguiente capítulo o investigación. Buenas noches. Buenas noches. Vale. Buenas noches.